Bien, el día de hoy llega al municipio de Nagua, una oficina móvil de la AFP, crecer por ti, por tu futuro, dice el letrero personal de la AFP y vamos a ver en qué consiste este operativo instalado hoy aquí en el parque central de Nagua. De manera que, amigas y amigos, como siempre, el poder confidias el poder del pueblo. Las personas han venido a registrarse, hacen una filita, pasan sus cédulas, son registradas entonces en unos minutos. Vamos a ver en qué consiste esta oficina móvil de AFP Crecer, que está instalada en el parque Duarte, parque central de Nagua. Ernesto, ¿en qué consistió el conversatorio ahí adentro? No, ya me dicen que tengo esta cantidad de actividades de la AFP, pero mientras existe el laboral no puedo retirar. No puede retirar, eso dice la ley. Yo, del Poder del Pueblo y de TDN Medios. TDN Medios. Local, esto es internacional, ya con las redes nosotros somos internacional también. El mía es local e internacional. ¿Y el marido? No, pero hay que ahorrar ahorita. ¿En qué consistió la conversación ahí adentro? Muy bien. ¿En qué consistió? No, que no tengo nada. ¿Cómo fue? ¿Dónde tú trabajas? En el ayuntamiento. Bueno, entonces, ¿tú no cotizan por ti? Hay que cotizar, entonces. ¿A ti te hacen descuento para la AFP? Ok. ¿Mensual? ¿En tu salario? No, me da descuento. Ah, pero tú tienes que observar. No, se me da ahora. Porque es de ley que toda institución le haga el descuento para que el ciudadano vaya igualando su chelito en la AFP cuando termine. Entonces, ¿qué tiempo tú tienes trabajando en el ayuntamiento? ¿Cuánto? ¿Cinco años? Cinco años debe estar cotizando. Debe tener cotización de cinco años. Caballero, ¿dónde usted trabaja? Trabajaba. ¿Trabajaba? ¿Qué tiempo tiene que salir el trabajo? Más de 20 años. ¿Y dónde trabajaba? Trabajaba en Samaná, donde baratán el pueblo. ¿Usted no llegó a retirar su...? No, nunca. ¿Cotizaban por usted? Sí, cotizaban. A mí me cobraban los cuatro, el más incómodo que yo pagaba. ¿Y usted tiene...? Yo me preguntaba de incontos sobre las redes, aquello que tiene. ¿Tiene forma cómo probar dónde trabaja, que usted cotizaba? Eso fue para el baratán, el puerto de Samaná, fue en el 70. Ok. Yo trabajaba en una independencia, en un desigual. ¿Usted dejó pasar el tiempo? Ok. ¿Su nombre? ¿Su nombre? José Avelino Polanco. Gracias, José Avelino Polanco. Mi amor, entonces, a manera de información... A manera de información, no podía decirme... Mi amor, ¿en qué consiste el operativo? Estamos aquí haciendo devolución de fondos y a todos los apoyados. Ok. ¿Y tu nombre? Muchas gracias. Vamos a morir mucho. Un saludo para atrás. ¡Chau! De la baratacai. ¿ saja es para menos? Funciona el baratacai. Dos o llamas. ¡Vamos a monaje nac screech! Un saludo para atrás. ¿Vamos a menos de un saludo? ¿Tienes atrumpsoali? ¡Vamos a menos de dos。 Juanito, ¿qué información te dieron? Me dijeron que tenía que llamar al banco de escena a ver qué es lo que yo tengo ahí. ¿Pero pertenece a esta AFP? Sí, sí, sí. Ok. Ok. John, ¿en qué consistió la entrevista? ¿Y la verificación de tu estatus en esta oficina móvil de la AFP Crecer? Bueno, simplemente tú pones tu cédula. Te verifican inmediatamente. Si tú estás afiliado a esta AFP, verifiqué. Aquí el monto, me dieron unos documentos. Me actualicé desde el correo actual, porque tenía otro correo, otro número de la compañía donde yo estaba. Pero sí, estoy afiliado a esta compañía a través de AFP y vi la cantidad. Ya van a hacer un proceso de cuánto es. ¿Es decir que cotizabas? ¿Cuánto es? No, no sé si queremos saber cuánto es. ¿Y te vi algo? Siento y algo. ¿Te comunicaron que si dejas el trabajo podías retirarlo? No. Eso es para la pensión. Ya sería de los 55 años en adelante. Me dijeron que puedo retirarme a AFP. Ok. Muchísimas gracias, señor John. Señores, desde el parque central. ¿Cómo tú tienes John? John es rico. No, y va a crecer y dice, yo tú eres joven. ¿Qué hora es que te interesa? ¡Oh! ¡37.000! Esto. ¿Qué pasa? Guarda las marietas. Van a... Oh, ¿qué pasa? Lleva a John suave. Desde el parque Duarte. El poder con Fibias. El poder del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!